Cuando iban a dar conciertos era, tenemos que dejarlos ciegos, sordos y con ganas de más. Pero claro, los ciegos y sordos, digo, por lo menos voy a hacer el concierto cortito, a ver si se quedan con ganas de más. Así que estamos ya llegando a la recta final. Para este final, la puntuación se concluyó con la colaboración de Vichy. Aparte, es que esta canción la estoy retirando. En esta gira de la niega, es ya la última vez que la voy a tocar. Mañana tengo el último concierto en la gira de la niega, así que la vamos a retirar. Es una canción muy vieja, del viejo grupo de los mongers, y ya no quiero tocarla más. Es una canción, habla un poco de cuando viene un amigo a presentarte a su novia. Y siempre, pues oye, evidentemente, aunque no quieras jugar, que eras el buen tipo, pues te fijas. Te fijas, pues básicamente en lo buena que está y en lo baja que es. Por este orden, además. Es lógico. No, y puede ser que te aparezca tu colega con un 8-8, que es como, joder, muy bien. O, por el contrario, que te aparezca con un 8-3, por ejemplo, ¿no? Cochino. O, al contrario, no, con un 3-8, que parece que lo quieres más, ¿no? Porque, joder, qué buen tipo mi colega. Me parece que han tenido cuenta la historia de un 0-0. Vamos a retirarlo así con clase, por lo menos, a una vertería. La belleza está en el interior, pero tú, este arrevencible. Querer es misión imposible, aunque siempre hay algún sufridor. ¡Gracias. Dispuesto a invertir su sudor, su estómago, su fortuna. En mudarse contigo a la luna y hacerte pasar por su amor. Faltan temas que hacer corazón y nos sobra una gota de vino. Me invade un sudor repentino Si de pronto pasáis a la acción Y tu lengua desborda pasión Aunque así por lo menos te callas Pobrecito, menudas agallas Oh, cuantísima imaginación Porque mira que eres Fea por dentro o por fuera En cualquier situación Pero hay quien te desea Que quede constancia de mi comprensión Porque mira que eres Fea por dentro o por fuera En cualquier posición Y aún así hay quien te desea Que quede constancia de mi Su visión Cuando ríes Pongo a temblar Y los huevos levantan el vuelo Hay un negro trajín Tras el velo De tu falsa manera de hablar Los ingenios podrían pensar Viendo que eres tan poco agraciada Que dirías ser afortunada Por tener quien te quiera aguantar Pero lejos de hacerte querer Y mimarlo y colparlo a regalos Todavía lo tratas a palos Exigiéndole a más no poder Si de mí dependiera escoger Si de mí dependiera escoger Con el solo plazo de una patada Te encontraría en la calle empapada Cuando el alma empezase a caer Porque mira que eres Fea por dentro o por fuera En cualquier situación Pero hay quien te desea Que quede constancia de mi Comprensión Porque mira que eres Fea por dentro o por fuera En cualquier posición Pero hay quien te desea Que quede constancia de mi Solo visse yo La 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 ¡Bravo!